Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para comenzar este mes de agosto. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te agradezco por este nuevo mes de agosto. Mes de la Asunción de la Virgen. Gracias por darme vida. Gracias por darme fuerza. Gracias por protegerme cuando salgo y regreso. Gracias por comenzar este mes con tu bendita presencia. Gracias por guiarme por sendas de justicia. Gracias por lo que vas a hacer este día en mi vida. Será lleno de tu amor y bendición. Gracias por cuidar de todos mis familiares, mis valiosos amigos y vecinos. Señor, te pido que este mes obres a mi favor y me cubras bajo tu abrigo y amparo. Señor, en este momento te pido que seas bondadoso con todos los que hacemos esta oración, en especial con las personas que siguen este canal. Te pido, Señor mío, que no los desampares ni los abandones. Dales tu divina providencia y tu amor infinito. Que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte en casa, vestido y sustento, y a la muerte los sacramentos, en el nombre de Jesús. Amén. Pediremos a nuestra Santísima Madre que por su santa asunción nos amparare y proteja. Oh María, bendice esta casa donde tu nombre siempre es bendecido. Alabada seas siempre María Inmaculada, la siempre Virgen Madre, bendita entre las mujeres, La Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Reina del Paraíso, cubre mi casa con el manto de tu protección, Madre de Misericordia. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor compártela con tus seres amados. En la pantalla te dejo otra oración que te va a servir para estos primeros días del mes. Espero que tengas un feliz día y un bendecido mes de agosto, y que nuestro Señor siempre cuide tus pasos. Amén.